Las maracas del machín Así suenan para ti Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas son de cuero Él las toca con esmerón Mírame cómo paso los años aquí Gastando mi vida Dedicado a ti Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas son de cuero Él las toca con esmerón Las maracas son de cuero Él las toca con esmerón Las maracas de machín Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas de machín Las maracas son de cuero Él las toca con esmerón Yo pensé Que la dicha nos iba a llegar Pero simplemente Este es nuestro final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!